Las y los fans de Lupita D'Alessio sintieron y corearon sus más grandes éxitos durante su presentación este domingo en el Foro Artístico de Tlaxcala Feria 2019. La Leona Dormida reunió a miles de personas durante su concierto gratuito en el que interpretó sus clásicas canciones de amor y desamor, así como aquellas que empoderan a las mujeres, mismas que la mantienen como una de las artistas favoritas del público mexicano. María Luisa Sánchez Flores llegó al recinto ferial con tres horas de anticipación. Con los sentimientos a flor de piel, esta cantante mexicana hizo disfrutar a los asistentes por más de una hora de su gran voz. La exitosa presentación incluyó también las canciones de su última producción discográfica. Sus seguidores ovacionaron al artista durante toda su presentación, un ejemplo de Xochitl Chávez. No, no las podíamos perder, teníamos que estar aquí con ella. ¿Cuáles son mis canciones favoritas? Mudanzas, Hoy voy a cambiar, este hombre que tú ves ahí, no, son muchas, muchas. ¿Estoy a cantar para su estado? Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis emociones y restémitos. Así, la tarde noche de este domingo Lupita D'Alessio complació a su público con canciones como Leona Dormida, Qué ganas de no verte nunca más, Lo siento mi amor, Ni guerra ni paz, entre otras. Para Hora Noticias, Lorena Temolcín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!